Pero bueno, ahora ya pasando a la actualidad con John Milton y cuál fue el caso de que en esta ocasión, pues mi noticia ahora sí, en presencia de él y en uno de sus eventos, pues acaba de venir este pasado 24 de febrero a Tijuana, al foro, antes se presentaba ahí en el, ¿cómo se dice? En el Secud, que por ahí es un chismecito. Tenía años presentándose en el Secud su show de hipnosis Taurus de Brasil, tanto como John Milton, pero hace unos dos años, por ahí del 2022 también, la nueva directora, o se le votó la canica a la directora que estaba, que no quería a John Milton porque era un show de pueblo, porque no era cultural, que no quería que viniera ese tipo de personas. Ahora sí que, pues el modo clasista de que, diciendo que el Secud es una zona cultural y la gente que venía a ver su show, pues que el show no era cultural, que por eso no quería ese tipo de gente. Y digo, bueno, si oye, si John Milton estás diciendo que atrae a gente con poca cultura, gente que no tiene cultura, que su show no es de cultura, atrae tanta gente, miles de personas, a un centro cultural, dices, oye, pues se está logrando el objetivo, estás trayendo gente que no tiene cultura, un lugar cultural, para que puedan ver, apreciar un poquito, aparte de lo que sea el show de John Milton, que puedan ver, ah, miran, hay una obra de trato en este lugar, no sabía que había este tipo de obras de teatros, este tipo de arte, este tipo de eventos, de shows, pero se bloqueó, sacó a John Milton del Secud, y pues John Milton se vino ahora al, este, al foro, al Palacio High Line, entonces, pues ahí, ahora está haciendo su show, es la segunda vez que viene, creo el 2023 también vino, pero vino una cortita temporada, por eso no alcanzamos a ir a verlo, porque creo que vino una fecha o dos fechas, y no era ni siquiera en fin de semana, pero ahora sí nos tocó volverlo a ver, después de tantos años, después de más de 15 años, nos tocó volverlo a ver, y afortunadamente, pues, este, le fue tan bien, que acaba de abrir otras cuatro fechas, en el, para, o sea, pasa la siguiente, el siguiente fin de semana es en Mexicali, y luego regresa otro fin de semana, para Tijuana, ¿no? Entonces, entonces, la verdad, este señor está haciendo cosas muy buenas, este, tanto para entre, entretenimiento, como para una mejora personal, y pues, este, recuerden, eso no es, no son milagros, no es magia, es como si dicen, más que nada, ahora sí que es el poder de la mente, lo, lo que, lo que te va a ayudar, este, a mejorar en tu vida, pero bueno, déjenme les explico lo que fue la experiencia con, con John Milton este sábado, llegamos, Palacio High Alive, estamos en la parte de abajo, casi casi hasta enfrente, y pues, el, el show consiste en de que primero, este, llama a todos los que no son creyentes, a los que dicen que es una farsa, que tiene a toda la gente, entonces dice, a ver, ¿quién quiere pasar? ¿Quién no cree? Y pasa un monche de gente, más de veinte personas, y ya empieza a hablar un poquito con ellos, y todo, y les empieza a, a decir, pues, más que nada, que ahí aprovecha para dar su contexto, ¿no? De que tiene, este, doctorado en programación neurolingüística, doctorado de, este, hipnotismo, terapia hipnótica, un montón de términos de hipnosis, y de psicología, y todo, entonces, el, el, el señor John Milton es un hombre muy preparado, en el tema, y lo que está haciendo, o sea, ya está llevando la hipnosis a otro punto, donde no, deja tú que sea solamente el entretenimiento, lo está llevando a un término, este, psicológico, clínico, médico, y ahí es donde, parte de lo que me gusta mucho, es de que explica científicamente, el proceso por el cual estás entrando, y es muy claro, que esto sí creo que es algo que me acuerdo, no, no sé si a lo mejor porque estaba más pequeño, y no me interesaba tanto, pero creo que antes no lo contaba tan detalladamente, y ahora sí, que es lo que me llamó mucho la atención cuando lo vi, lo volví a ver en el, en el programa de Franco Escamilla, que cuenta esto, y les voy a contar, pues, a grandes rasgos, lo que, pues, yo me, yo me acuerdo, a lo mejor puedo estar utilizando palabras erróneas, pero, eh, él cuenta lo siguiente, ¿no?, que la hipnosis es un proceso, este, que lleva el cuerpo, y que, pues, no está, no está prácticamente, no está alterando nada él, sino que es una autohipnosis, porque al final de cuentas debe de llevar un proceso, o un procedimiento para llegar a esa hipnosis, y por lo general, las personas que llegan a ser hipnotizadas más fácilmente, o con mayor profundidad, son las personas con alta capacidad intelectual, que es decir, que, pues, que pueden controlar sus emociones, su cerebro, su hipnosis, ¿por qué? Porque tienes que estar consciente de que quieres ser hipnotizado, que quieres llegar a ese estado, ¿no?, prácticamente, entonces, lo que les decía, si una persona no quiere ser hipnotizada, no se va a hipnotizar, ¿por qué? Porque no va a hacer el proceso correctamente, entonces, el proceso es, básicamente, empieza a explicar, y dice, vamos a respirar de esta manera, y así, y lo empieza a cronometrar en varios minutos, tienes que mantener el mismo ritmo, solamente respirar por la boca, no por la nariz, no pasar saliva, y mantener ese ritmo, ¿qué es lo que, qué es lo que permite este tipo de respiración? Es, básicamente, ahora sí que él lo pone de cierta manera, es, es como un exceso de oxígeno en tu cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí empieza a haber tanto oxígeno en tu cuerpo, que tu cuerpo, te empiezas a marear, empiezas a sentir hormigueo, te pones frío, y tu cuerpo empieza a reaccionar como que, ok, algo está pasando diferente, por lo general no respiramos así, y se empiezan a bloquear las arterias, las venas, este, ciertas, este, circulaciones de tu cuerpo, y empieza a caer como en un, vamos a ponerle, yo lo podría explicar así, como en un modo stand-by, como digamos en una computadora, modo stand-by, o sea, tu cuerpo está funcionando, pero tú te pones en un modo stand-by como que, a ver, ¿qué está pasando? Vamos bajando, vamos bajando energía, vamos bajando, este, nuestro, nuestro cuerpo, en ciertas, en ciertas acciones que hace nuestro cuerpo, y nos vamos defendiendo, vamos a ponernos en modo stand-by. Entonces, al final de cuentas, es una intoxicación de oxígeno, tu cuerpo recibe tanto oxígeno que termina intoxicado, y él en su momento llegó a explicarlo de esta manera, ¿qué es lo que pasa cuando tomamos alcohol? Pues el cuerpo empieza a tomar alcohol, y este, pues es el proceso químico del alcoholismo, del alcohol en tu cuerpo, es una alquimia, tu sangre empieza a tener, en vez de tener más moléculas de oxígeno, tu sangre empieza a tener más moléculas de alcohol, de alquimia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que empieza a darte la sensación de que tu cuerpo se empieza a entumecer, piensas a sentir, tu cerebro también, tu sistema inmunológico empieza a actuar de ciertas maneras, reacciona, entonces, también, por eso dices, cuando te pones una peda, pues andas haciendo cosas, se te destapa tu otro yo, tu yo verdadero, vamos a ponerlo entre comillas, ¿por qué? Porque haces cosas que normalmente no harías, dices cosas que normalmente no dirías, y al final le cuentas muchas de esas cosas, acuérdense cuál es el dicho, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿por qué? Porque estás en un estado donde tu mente a lo mejor no le importa lo que hay y puede ser muy cierto que vayas a decir verdades, que vayas a realizar acciones que normalmente no harías y que digas, ah, es que yo esto en un estado hebreo no lo podría hacer, pero en un estado alcohólico sí, entonces, es un proceso muy similar, tu cuerpo empieza a tener, ahora en vez de exceso de alcohol, va a tener exceso de oxígeno, este exceso de oxígeno, ¿qué es lo que empieza a hacer? Te empieza a dar sueño, ¿qué es lo que pasa también cuando nos queremos dormir? o cuando, por ejemplo, llega a haber ausencia de oxígeno, pues te da también somnolencia, entonces, es algo parecido, un proceso, pues ahora sí que de un punto al otro, pero aquí hay un exceso de oxígeno y empiezas a abrir, tu sistema inmune empieza a reaccionar de cierta manera, que activas eso, eso justamente por medio de indicaciones, de que duérmete, 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 ahora sí que es como, como al borracho, pues al borrachito a lo mejor está tan borracho que llega alguien y si le estaba a hablar de una cierta manera, oye, este, vente para acá, mira, ya, vámonos a dormir, ¿qué es lo que hace el borracho por lo general? Te sigue y es como que muy, muy osado a, ¿cómo se dice? A que te siga las indicaciones o al revés, ¿qué te va a decir el borracho? Ey, mira, ven, tú le dices al borracho, ey, mira, vente para acá y que no sé qué, y como, no, no quiero comer, y que no sé qué, y está representando una actitud, va a ser muy parecido esto, pues al tener el exceso de oxígeno, vas a estar susceptible a ciertas indicaciones por parte de una voz, de una persona que te va a llevar a cabo al proceso de hipnosis, que tarda eso unos 30 minutos más o menos para que caigas en una hipnosis profunda, ¿no? Entonces, una vez cayendo en esta hipnosis, es como lo explica él, te quita la máscara, ahora sí como igual, como cuando, como si fuera un borrachito, pues, o sea, quitas a una persona, uy, es que yo nunca me hubiera imaginado que fulanito fuera así o que dijera esas cosas, ah, pero está borracho, y las pudo decir, aquí es lo mismo, esa persona está en un estado de hipnosis, está con su subconsciente, que también lo explica John Milton de esta manera, al final de cuentas, tu hipnosis estás contigo mismo y tú sabes lo que vas a hacer. Igual, tu cuerpo se defiende a hacer cosas que normalmente haces y cosas que nunca harías, no las vas a hacer porque no está en tu persona, no está en tu subconsciente, no serías capaz, pero si las has hecho o si en algún momento has pensado en hacerlo, muy probablemente las vayas a hacer o las vayas a realizar sin ningún problema. Entonces, pues, básicamente, caes en la hipnosis, te quita esto y por eso la gente es capaz de hacer y decir lo que hace en el show ya de entretenimiento, de esto, del otro, y que ponte a cantar, ponte a bailar, ponte a hacer el otro. Pero, volviendo a lo que es los beneficios, pues, ahora sí que es una programación, este, neurolingüística, donde por medio de ciertas frases, ciertas oraciones, ahora sí que te están poniendo la semillita en tu mente, en tu subconsciente, vas a ser mejor en esto, vas a ser mejor en esto, vas a aprender a mejor a pronunciar estas palabras, a hacer esto, vas a ser mejor en matemáticas, vas a dejar de ser, como se dice, este, a perder el tiempo en cosas que no valen la pena, a dejar de estresarte, se las empiezan a poner tanto en la cabeza que muchas de esas se van a, se van a quedar, pero, también, él mismo comenta, tiene que ser un proceso constante, por lo general, las personas que tienen mejores beneficios con la hipnoterapia, con John Milton, es porque hacen esa hipnosis con sus audios, con lo que tú quieras, unas dos, tres veces a la semana, este, varias veces durante una semana, dos semanas, tres semanas, y lo mantienen constante, entonces, ¿qué es? Tú solito, te estás programando, te estás diciendo, esto, esto, es muy diferente, que a lo mejor, en tu subconsciente, te caigan en esos mensajes, a que, te diga tu mamá, oye, limpia tu cuarto, oye, ponte a estudiar, oye, ponte a hacer esto, es muy diferente, cuando alguien más, te dice las cosas, es como que, no lo voy a hacer, porque me, me lo está diciendo, no, 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 pues no lo quiero hacer, no, pues esto, no, pues para mañana, y que no sé qué, pero en cambio, si tú entras a este estado, y empiezas a recibir esos mensajes, pues tu cuerpo, tu mente, lo empieza a aceptar, y lo empieza a percibir, y más si es constante, pues ya va a llegar un momento así, que, que te van a decir, este, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto, ya va a ser como que, solito te vas a despertar, o vas a estar, tengo que limpiar mi cuarto, tengo que hacer esto, o, ya no vas a fumar, fumar, te vas a ver mal, y que no sé qué, y poco a poco, lo que dicen es que, te empieza a dar el sabor del cigarro, malo, 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 y tú ya vas a estar intentando así, como que, oh no, ya no me sabe, ya no quiero, ¿por qué? porque constantemente le diste ese mensaje, a tu cerebro, de que el cigarro, era malo, y es lo que platicaba de mis beneficios, a mí mis beneficios personales, que han sido varios, muy puntuales, muy selectivos, pero la verdad que, en verdad es algo que sí ayuda, y sí puede ayudar a bastantes personas, si lo siguen, con una constancia, y con una seriedad, sobre todo de, de este tipo de, de terapia, que es la hipnosis, este, la hipnosis o la hipnoterapia, ya después de esta explicación, ahora sí vamos, a lo que, este, a lo que pasó, ¿no? en esta ocasión, pues, estábamos ahí en el teatro, ya salió, les digo, primero pasó, a los que no creían, les hizo un ejercicio, de unos cinco minutos, solamente para una hipnosis, rápida, ¿no? prácticamente, para que dijeran, como que, ay cabrón, si está pasando algo, y ahí nos tocó ver, gente que se andaba, tambaleando, gente que decía, que no, este, y por los, los durmió, ahora sí, entonces, los levanta, pone algunos videos, para explicar, seguir explicando un poquito, de lo que yo ya les comenté, del proceso de la hipnosis, como él ha estado preparado, su trayectoria, y todo, todo este rollo, ¿no? Y ahora sí, viene lo bueno, dice, ahora sí, vamos a hipnotizar al público, no sé qué, y pues dice, ya saben, tienen que ser su ritmo, tienen que hacer este, deben de querer, hipnotizarse, estar abiertos, hipnotizarse, hacer una correcta respiración, y todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!